Yo solamente vi el brillo De la cera que me dio Si era pa' dar el cuchillo Si era pa' dar el cuchillo Que lo canso, no sabe el lío Que hace ti De hace ti la puñalada De aquella mano poa tarde Que se encuentra deportada Que se encuentra deportada Y iré poniendo mi casa Salta a casa Tu tibia reign acciones Como me dejé vivir de Ig certainty Tal vez salta En la mente yo quiero Tanto amor Alex De mi como llega mi alma dámelo para conseguirlo, pero el corazón me da, el corazón te encuentro, la herida te duele, que es tan un lejos de vida que tú haces ojo. Tú eres el viento, mueves mi barra, te sentí el viento, porque tú no la has. Tú eres el viento, me da el lamento, y es que yo nací yo para vivir, porque tú no la has. Tú me duele, a mí me duele, que es tan un lejos de vida que tú haces ojo. Tú eres el viento, mueves mi barra, te sentí el viento,